... Partiendo de que nunca se ha destinado tanto dinero público a la sanidad de Madrid, queremos seguir modernizándola y manteniéndole a la cabeza de España. Y para ello vamos a hacer numerosos anuncios como los siguientes. Vamos a crear la primera residencia de ELA de España para ayudar en todo momento a los pacientes y a las familias, para coordinar el trabajo de las unidades que ya están en los hospitales realizando un excelente servicio y sobre todo para ayudar y dar prestación, ayuda en todo lo que necesiten las familias y el enfermo durante este proceso en su casa. ¡Gracias!